Testigo Directo. Historias diferentes. Completamente cubierto de tinta del black coronilla hasta la punta del dedo gordo del pie. Esta es una pregunta principalmente para los hombres. ¿Alguna vez se ha cortado mientras se afeita? Ahora imagínense qué debió sentir este joven al tatuarse todo su rostro. Nuestro periodista Esteban Vargas realizó el seguimiento a esa modificación extrema que Julián Cortés se hizo, escuchen bien, por rebeldía. Ver personas que modifican su cuerpo es realmente impresionante. Yo llevo seis años tatuando y de todos esos años yo creo que llevo 70 personas que les he tatuado el rostro. Pero es aún más sorprendente verlo en vivo. Sí, diez años. Comencé a los 12, 13 años a tatuarme. Sea testigo directo de un tatuaje en todo el rostro. Voy a disfrutar toda mi vida tatuado y toda mi vida así como soy. Llevándolo como a otro punto, es como por decirlo así, la contraria a los papás. Mis papás mucho tiempo me dijeron, no sé, tatué la cara y fue como también como un pequeño llevarle la contraria a ellos, por decirlo así. Pero fue como por satisfacción, como a mí me gusta cómo se va a ver, entonces tan, lo voy a hacer así. Julián Cortés tiene 22 años. Es tatuador y perforador desde los 18. Le dicen el escorpión. También es conocido como Bio School por su decisión de tatuarse la cara en forma de una calavera con estilo bioorgánico. Pues en sí fue como la idea del tatuador de Miguel, porque pues yo tenía la idea de hacerme cosas muy pequeñas, yo en mi cabeza tenía cosas como muy moderadas, por decirlo así. Me dijo que se quería hacer unas letras acá en toda la cara, pues yo le dije que en vez de las letras hiciéramos algo más bacano, algo más llamativo, algo como con más arte. Y pues le dije la idea de pronto así de la calavera con colores. Parce, pero yo calaveras he visto muchas. Y me dijo, pues hagamos una bioorgánica. Yo nunca la había visto, me sonó la idea. Yo dije, venga a ver, ese día nos pusimos a botar friján, tatatá, me dibujó toda la vaina. De esa manera llenó su rostro con alrededor de 12 tatuajes, que acompaña con una bifurcación de lengua. Una mordedura de zombi en las orejas, expansiones, 20 perforaciones y tatuajes en lugares visibles de su cuerpo. Hoy se somete de nuevo a la aguja para reafirmar los colores y el diseño de su nuevo rostro. Pues digamos a diferencia de la pierna y el brazo es muy diferente. Pues más que todo la nariz, pues es un poquito dura, pero al paciente le incomoda mucho. Pero pues no hay comparación con los párpados, eso sí es otra cosa. Yo lo único que siento en el momento que me están tatuando un párpado es como la presión. Porque el tatuador tiene que estirar un poco el párpado, entonces ahí me presiona un poco el ojo. Entonces yo siento la presión y la vibración de la máquina. Como me están tatuando en la piel del párpado no se alcanza a sentir la aguja ni nada por el estilo. Solo la vibración de que golpea el párpado. Y pues esa vibración me golpea el ojo como tal, pero pues es la vibración. Uy, la nariz me hace llorar, la nariz me hace llorar porque yo no sé por qué, pero acá en la parte de la nariz está conectado con los lagrimales de los ojos y cuando uno lo está tatuando uno por inercia empieza a lagrimear. O sea, lagrimea porque sí. Entonces es muy doloroso, acá se sienten como cortes, acá no se sienten como si lo estuvieran cortando. El tatuaje de BioSchool dura en total 24 horas. Se requieren dos sesiones de 12 horas para completarlo. A pesar de hacerlo muy joven, no se arrepiente de modificarse. Dice sentirse pleno en este momento de su vida. A mi parecer, a mí no me gustaba como yo era antes. O sea, yo como me veía antes, no me sentía yo. Y ahorita ya modificaba toda la vaina, sí, me siento como completo, como mejor. O sea, me va al espejo y digo, oh my God, soy quien quiero ser, ¿ves? A pesar de llenarse en tatuajes, Julián tiene solo un diseño del que se arrepiente y se piensa tapar. Unas huellas de bebé en el cuello. Las huellitas de un niño que no es mío. De un niño que no es suyo. ¿Y por qué se tatuó eso? Porque en la época que me la hice, pensé que el niño era mío. O sea, yo respondí por el niño un año. Ush. Grabamos cuatro de esas 12 horas. Para Tinta Calavera, la concentración y el pulso son esenciales. Para Julián, quien se acuesta en esa camilla casi sin hablar, el dolor entra en segundo plano. Aguanta la aguja en su rostro. Todos piensan en el dolor que puede sentir. En cómo la aguja penetra su piel dejando su rastro por donde pasa. El escorpión. Parece toda una roca. Ni siquiera pide parar la sesión. Son muy pocos los que aguantarían. O sea, me veo totalmente cubierto, completamente cubierto de tinta del black. La coronilla hasta la punta del dedo gordo del pie. Contando palmas. O sea, quiero que si se puede el 100% del cuerpo, el 100% lo quiero tener hasta todo. Así es Vivo School. Uno de los ocho millones de habitantes de Bogotá. Una ciudad en la que se cuentan con una sola mano los modificados al extremo. Pues yo pienso que la gente debería abrir más la cabeza. Frente a lo que es la religión y toda la vaina. La gente por ser religiosa y todo eso es como que no, todo eso es malo, toda la vaina. Por el simple hecho de que estamos modificados. Nosotros no pensamos muy diferente a las personas. O sea, nosotros no pensamos muy diferente a ustedes. Entonces, hablen con nosotros. Dense como la oportunidad de conocernos y darse cuenta que nosotros somos muy iguales a ustedes. Sino que, por decirlo así, estamos decorados. Somos una persona con decoración en su cuerpo. Y ya. Personas decoradas y muchos de nosotros no entendemos esto. Pero aquí hay algo importante. Tenemos que respetarlo. Bueno, ahora queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Testigo Directo. Twitter, Instagram. Arroba Testigo Directo. Utilizando el hashtag numeral tatuajes extremos. Y si esta es la primera vez que usted nos encuentra en internet. Se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ya pasamos de los 300 mil suscriptores. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.